A la Fiscal Superior de Chiriquí hay nuevas pistas que se siguen para buscar la verdad de los hechos. Había una testigo que estaba en Costa Rica que me preguntaba mucho si íbamos a hacer asistencia judicial. Ya se le tomó la declaración al testigo. Ella ha manifestado ciertas situaciones que, sabe, pues todavía estamos en la investigación, en este resumario, que nosotros vamos a confirmar.